Música De Lolaí De Lolaí Don't touch it, good Aquí están Lo que tú querías Aquí están Lo que a ti te gusta Déjate Esa tontería Que yo sé Que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para mí Tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar Pues vamos a empezar De Lolaí De Lolaí Aquí están Lo que tú querías Aquí están Lo que a ti te gusta Déjate Esa tontería Yo sé Que es lo que tú buscas Yo tengo lo bueno para ti Tú tienes lo bueno para ti Tenemos lo bueno para gozar Pues vamos a empezar Yo tengo Lolaí Yo tengo Lolaí Lo que a ti me gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Yo tengo lo bueno para ti Si quieres gozar Vento de mí Yo tengo Lolaí Lo que a ti te gusta Me liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Tú tienes ese cuerpo sensacional Te liberé Mira que me gusta Cuando me ponía temblor Mamá Yo tengo Lolaí Lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Como tú me ves ese sexy Tú eres bonita Mira, me ponía los hermanitas Yo tengo Lolaí Lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Que tú tienes ese hermanito Mira mamita Que me tiene trazo la mamá Yo tengo Lolaí Lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Prepárate que vengo sabroso Para poderte a gozar conmigo Agua, toma vos Yo tengo Lolaí Lo que a ti te gusta Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Yo tengo Lolaí Te liberé Tú tienes lo que a mí me gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Oh yeah, we got 6 floor dance floors, we need them covered up, tenemos 6 espacios para bailar, yo tengo lo que a ti te gusta, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta, prepérate que vengo a mirar sabroso para ponerte a bailar conmigo solo, yo tengo lo que a ti me gusta mujer, lo que a mi me gusta, tu tienes ese cuerpo sensaciones cuando mirejas, la cintura bonita no va, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta, con esos labios llenos de piel cuando te beso la boca, ay yo siento placer, placer, yo tengo lo que a mi me gusta mujer, lo que a mi me gusta, yo quiero pasar la noche entera, no iré a la mami deteniéndote en la vela, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta, porque la vela ya está incendida, yo quiero darte por la noche en el día, tu tienes lo que a mi me gusta mujer, lo que a mi me gusta, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta, yo tengo ese punto que está sabroso, mira, la boca como tócalo, lo que a mi me gusta mujer, lo que a mi me gusta, yo tengo un besito en la boquita, mira mamita, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a ti te gusta, yo quiero darte un besito en la boquita, mira mamita, para ponerte a bailar bonita, yo tengo lo que a ti te gusta mujer, lo que a mi me gusta, mira sabroso amoroso, lo que a mi me gusta, que no te lavo un viento para bailar con mi gozo, lo que a ti te gusta, porque tú tienes la cintura que me ponía a bailar a mi, lo que a mi me gusta, porque lo que a esta noche mira que sacudes así, lo que a ti te gusta, porque tú tienes ese cuerpo tan especial, lo que a mi me gusta, quédate conmigo esta noche para vacilar, lo que a ti te gusta, porque mi ritmo mira es tan sensacional, lo que a mi me gusta, cabello color tenta caliente mira para tumbar, lo que a ti te gusta, porque este swing sabroso mira fenomenal, lo que a mi me gusta, ahora yo quiero bailar contigo mamá, lo que a ti te gusta, porque princesa, princesa ya esta sabrosa, lo que a mi me gusta, yo quiero bailar contigo porque tu eres peligrosa, lo que a ti te gusta, con esos labios llenos de mi mujer, lo que a mi me gusta, con ese cuerpo mira lleno de placer, lo que a ti te gusta, ahora vengo vida listo para vacilar, lo que a mi te gusta, porque yo quiero hoy esta noche con este temblor, lo que a mi me gusta, porque yo quiero hoy esta noche con este temblor, lo que a mi me gusta, anda y ya y ya y ya y ya y ya y ya